Hola hermano Cristonauta, mi nombre es Gonzalo Rodríguez, soy de México y vengo a traer la reflexión del Evangelio según San Lucas, capítulo 5 del 33 al 39, el cual nos dice que los fariseos van y buscan a Jesús para preguntarle que por qué los discípulos de Juan se la pasaban orando y ayunando, y los discípulos de él se la pasaban comiendo y bebiendo, a lo cual Jesús les dijo que si serían capaces de dejar ayunando a los invitados a una boda siendo que el novio está presente, ya vendrán días en los que el novio no esté y tendrán que ayunar y orar. También les menciona que nadie compra un vestido nuevo para remendar uno viejo, ni nadie pone pino nuevo en otras viejas. Bueno hermano Cristonauta, esta reflexión nos deja muchos aprendizajes, en lo cual primero podemos decir que los fariseos van y le preguntan a Jesús por qué el de la actitud de sus discípulos. Lo que ellos no podían entender es que ellos se la pasaban orando y ayunando porque estaban en la espera de un Mesías, el Mesías que ya estaba con los discípulos de Jesús. Por eso ellos estaban de fiesta, estaban en esa cercanía que Dios quiere que tengamos con él. También les dice que nadie compra un vestido nuevo para remendar uno viejo y eso nos quiere decir que al encontrar a Jesús, al querer cambiar nuestra vida y acercarnos a él, también tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Tal vez hasta nuestras mismas amistades ya no podemos ser las mismas personas porque hemos encontrado el camino a la verdad y el querer seguirla también implica cambiar nuestro estilo de vida. Bueno hermano Cristonauta, si te gustó la reflexión del evangelio puedes entrar a la página de cristonautas.com y fundacionpanem.com. Muchas gracias.